Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos en Enero en el mercado de Invierno y hoy Enfrentaremos al Villarreal en la Supercopa de España Y espero que también al Atlético de Madrid o Barça en la final Vamos a ver hoy esa competición, que son dos partidos En caso de ganar en la semifinal, claro está También veremos alguno de Liga Y entiendo que la Copa La Copa del Rey, que también comenzará en el episodio anterior Entramos al mercado, hicimos renovaciones Y trajimos dos jugadores a la plantilla Uno era Antonio Blanco, que volvió de cesión El otro, Karima de Yemi, que nos lo contamos Que, oye, acababa contrato con el Bayern Lo hemos fichado por 20 millones solo Y le vamos a buscar una cesión De hecho, está ya negociándose una cesión a la Real Sociedad Así que, perfecto para este jugador Para que no pierda su valor Y sin más, chicos Pues oye, empieza aquí Lo bueno, dejadme un segundo Que haga aquí una comprobación Y es Y es que De hecho, había pensado Había pensado eso en hacerlo antes de empezar el episodio Vale, voy a hacerlo por aquí Vale, y diréis ¿Qué vas a hacer? Voy a descontar Las estadísticas Que ya tiene aquí nuestro amigo Antonio Blanco Porque estas estadísticas no son con nuestro equipo Son con el Wolfsburg Y de hecho Del señor Karima de Yemi Pues también deberíamos hacer Casi lo mismo ¿Ha jugado algo de Yemi? No ha jugado en Champions a Yemi con el Bayern ¿Y qué estaba haciendo ahí entonces, hijo? ¿Qué estaba haciendo a Yemi ahí entonces? No lo sé No lo sé Pero no parece que estuviese haciendo nada importante Cuando ni siquiera había debutado en la Champions League Bueno, vamos nosotros a lo que vemos Que es el Villarreal Y es la supercompáñola ¿Quieres que podáis conseguir una victoria? Sí Me sorprendería no hacerlo ¿El resultado afectará a vuestra estrategia? No, no va a afectar a la estrategia No, no va a afectar ¿No has tenido mucho movimiento en el mercado hasta ahora? ¿Veremos caras nuevas? Pues no, es un mercado de invierno Es un periodo de poco movimiento De hecho, el movimiento que ha habido es Que vuelva Antonio Blanco Porque Gababenga se ha lesionado 7 meses Y el fichaje de Yemi Que ha surgido Porque hemos visto que acababa contrato Si no, no había hecho ningún movimiento Si no, es que no habría No habría movimientos en este mercado Bueno, Villarreal Lo tenemos aquí delante Ya listo para El partido Cambios Pues mira Los que no están a 100 Los voy a quitar, eh Los que no estén a 100 Los voy a quitar Porque La final es justo después de esto No sé si son 2-3 días Y apenas hay descanso Así que Rotamos un poquito Mira Valverde no está a tope Va a debutar Antonio Blanco Va a debutar Antonio Blanco Bueno, a ver Va a redebutar Yo creo que ya había jugado algún partido Pero va a redebutar Ahora después de su regreso A ver Y cargándome Mbappé Va a entrar Hendricks Y voy a cambiar a Benicio de esa banda Vale Pues así estaría el tema Voy a quitar a los que están cansados El banquillo Por ejemplo Jovic Por ejemplo Rodrigo Rodrigo lo dejo Y dejamos a Mbappé Que descanse full Y después me voy a llevar Ah, mira, es verdad Claro, está Dejemi por aquí, eh Está Dejemi Está Luka Modric Vale Me voy a llevar a Dejemi Me voy a llevar a Dejemi Y yo creo que así Así estamos bien Están todos descansados El banquillo también Todos listos Todos preparados Y en principio Al Villarreal Deberíamos ganar el partido Entra Madrid O Zola Miguel Blanco Hendricks Cuatro jugadores Cuatro cambios en el once Real Madrid Villarreal Semifinales De la Supercopa de España Uy, no sé si fuera el juego Creo que no, no hay, no hay Ha salvado a Senjo Uy, salva a Senjo Vale No salva otra Más Joder, había salvado ya dos Nada más Empezar a Asensio Pero en esta Haaland Ha aprovechado el rechace Vamos a ir Se va hablando de Asensio Para Haaland Que hace el segundo Uy, Asensio se ha frenado El tiro al palo Tío, que mala suerte Está teniendo Van dos Y pocos son Asensio ha tenido Tres clarísimas 8,9 de valoración Asensio Está haciendo un partidazo Que ha tenido Dos paradores de Asensio Y un tiro al palo A ver si llega a su gol Tío, para terminar esto Qué buena está Y Antonio Blanco Que en su Red Debut Marca el tercero Anda, buen gol del Villarreal Creo que es el primer tiro En todo el partido que hacen Pero ha sido gol Pues chicos 3 a 1 Y yo estoy viendo los datos 16 tiros Y 10 oportunidades de gol Pocos han sido Pocos han sido Esos tres goles que han caído Doblete de Haaland Un gol de Antonio Blanco Gran partido de Antonio Blanco De hecho, mira Segundo mejor en valoración Solo por detrás de Haaland Gran partido también de Asensio Que solo le ha faltado el gol Joder, porque ha tenido mala suerte Joder, ha hecho dos paradores A Asensio Y una que se ha ido al palo Bueno, gran partido Gran partido Gran semifinal Y directos a ganar este título Acuerdo para la mitad de Odriozola Uy 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 Uy, 35 millones a Odriozola Uy Uy, que te lo vuelvo En papel de regalo Uy A ver Vamos a guardar Y si puedo sacar un poquito más Un poquito más, eh Pero Ya esos 35 yo los aceptaría A mí me vienes con 35 Y yo te digo Adiós Odriozola Ahora bien Que podemos sacar Un poquito más Vamos a investigarlo Vamos a comprobar Si puede ser así 35 40 No me voy a pedir tampoco más de 40 40 Pues ya está Ah, pues 40 millones a Odriozola Me parece una venta Maravillosa Me parece una venta Maravillosa Sí, sí, sí Me parece top Eh, top absoluto Tenéis que Os preguntaréis ¿Qué estoy haciendo? Estoy ahora mismo comprobando A Odriozola que ha hecho Pues ha jugado esto, esto Pim, pam, pim, pam Apuntamos aquí Apuntamos, vale Mira, de hecho Mira, es que puedo coger así Mira que fácil Y que ligero Lo hago todo Le pego así un pantallazo Pum Tenemos aquí los datos de Odriozola Y Y ya está Y todos contentos Vaya números de mierda, tío Los números se ven fatal Se ven fatal los números Pero vale Eh Odriozola, ahí está, chicos Pues ya está Pues Odriozola Pues que se va a ir del equipo Por 40 millones de euros No voy a buscar recambio Hasta que no sea oficial la venta Pero una vez sea oficial Hay que buscar un lateral Derecho que se incorpore a nuestro equipo No sé quién podría ser Hay que verlo Entonces Han quiere fichar a Mendy 92 millones de cláusulas Malo Malo, malo Malo, malo Pero malo Te quiero para atrás Y eso es malo Eh Estoy últimamente a tope Estoy últimamente a tope, tío La de Militar No tiene ni pie ni cabeza Y lo de Mendy Pues claro Es que Mendy ya tiene más valor Que esos 92 de cláusula Increíble Hay que renovarlo ahora mismo Siento mucho tener que decírselo Pero ya no me veo en este club Creo que aquí he perdido la ilusión Bueno Yo te voy a ofrecer una oferta de renovación Vale Mendy Y se te va a quitar la tontería De irte al Cotejan Que estará a mitad de tabla de la premia Mendy, déjate de tonterías Anda Mendy, déjate de tonterías Anda Déjate de tonterías Déjate de tonterías No has perdido la ilusión De jugar aquí No, no has perdido la ilusión Y nada También Cristiano dijo una vez Que estaba triste Y en cuanto se le ofreció la renovación Cristiano dejó de estar triste Cobró más Y se quedó Y ganó las Champions Que ganó en Madrid Así que Mendy Déjate de tonterías Déjate de tonterías Renovemos ese contrato Ese contrato que seguramente Va a tener que subir Es evidente Es normal También el 89 de media ¿Sabes? Quiere firmar un añito más Que sean dos Tío, que sean dos Ya que te estoy renovando Al menos tener esa ganancia Cláusula de 200 millones Entiendo que nadie va a pagar 200 millones por Mendy Mendy Podría Florentino Perlán Mendy Y cobra 170 Pues no sé 180 te parece bien Seguramente le parezca poco Pero bueno Yo creo que al menos Es una cifra Para empezar a negociar ¿Verdad? ¡Hostias! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó aquí, amigo? Mendy ¿Qué pasó aquí? Mendy 220 Vale, 220 Venga, hemos conseguido bajar Un poco de esa Pretensión inicial Pero es una subida de sueldo Importante Que lo sitúa Vamos a verlo Hostia, pues lo sitúa Lo sitúa Al nivel de Haaland ¿Sabes? Lo sitúa Al nivel de Haaland Aquí a Mendy Solo por detrás Mbappé, Casemiro y Courtois Lo sitúa alto, eh Lo sitúa realmente alto Lo bueno es que Ha firmado Para tres años Ya vamos a estar Un tiempo con este Con este mismo sueldo Pero Pero ojo, eh Subida Subida importante Para el francés Bueno Ahí queda el tema ¿Y ahora qué? Y ahora recula, ¿verdad? Solo quería agradecerle Que siga contando conmigo Por el equipo Eso me da mucha confianza Ya 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 me la sabía yo esta Ya me la sabía yo esta Bueno, el Barça ha ganado La Atlético de Madrid En la semifinal En la otra semifinal De la Supercopa de España Se interrumpe evidentemente La salida de Mendy No tenía ni pie ni cabeza eso Y Vámonos a la rueda de prensa A ver que Que me preguntan Tonterías Como siempre Hola ¿Qué esperas de que cuenten Contra el Barça? No es súper cómodo Tenemos confianza El Real Madrid ganó un último partido Con un amplio margen De dos goles Eh Sí Es que la moral del rival Puede estar flaqueando ¿Somos mejores que ellos? Sí Puede ser Veremos que ahora no vas en el club Antes de que acabe el periodo de fechajes Quizá lo digo solo así Quizá lo digo solo así No hay más respuestas Ni más preguntas Adiós Me voy a la rueda de prensa Y vamos directos a ese clásico Que tenemos ahora Que es una final Y que veremos por tanto Partido completo Lo primero Ajustes Para que no me vengan aquí a llorar Y lo ponemos en clase mundial ¿Vale chicos? Como ya sabéis Clase mundial Para este tipo de partidos Por si tuviese que intervenir ¿Y ahora? Y ahora el equipo Pues físicamente Han descansado Antes de lo que estaban un poquillo tocados El resto No, parece que han recuperado Han recuperado muy bien Han recuperado muy muy bien El único sí que tocadillo blanco Porque todavía no tiene la soltura a tope Y habrá estado haciendo entrenamientos y tal Me llevo a Hendricks Hendricks Me voy a llevar a Hendricks Yo creo que Hendricks Incluso el centrocampista Podría hacerla bien Si fuese necesario Vamos que vamos con el otro titular Aquí no hay cambios Aquí no hay tonterías Pedri juega de delantero Braithwaite en el centro del campo Los experimentos de Xavi El efecto Xavi Y el efecto Xavi Y ya está tío Ya ganar al efecto Xavi Y a ese Pedri delante de los centros Clásico Real Madrid-Barcelona En la final De la Supercopa De España Vamos a por el Segundo título de la temporada Sería Diría que sí Diría que sí que es el segundo ¿No? La Supercopa de Europa Y este Sí, sí Está bien Ganamos la Supercopa de Europa León Y ahora podríamos ganar La Supercopa de España Al Barça Muéveme esto Que se ha bugeado Y no aparecen las alineaciones Ahora, ahora, ahora A veces que se buge No aparece Vale, ¿el Barça qué? Pues el Barça nada El Barça va a tocar mucho balón Tiene para ello Braithwaite en el centro del campo Que sabéis que es un Jugador con un gran toque de balón Que distribuye realmente bien Y tiene a Pedri Que es un grandísimo rematador En punto de ataque Guau Guau, guau, guau Vale Ahí Haaland Ese pase Que corto se ha quedado Haaland hay veces Que baja a recibir aquí Y esos pases Se le quedan cortos Porque no es centrocampista Claro Como Braithwaite Cuidado que el Barça Que hay en el Kulusevki Vamos a ver Buen robo de Mundi Recuperamos esa bola Que la estamos sacando aquí jugada Pero cuidado que presiona al Barça Presiona a Kulusevki Vale Solo presiona a Kulusevki Es lo bueno Buena apertura de Asensio por el MAP Viene a vendir Viene a vendir Viene a vendir El centro Podría incluso haber sacado tiro Desde ahí creo yo Pero Asensio Ahora es Valverde Con Asraf Asraf Que viene en banda derecha Busca apoyo Se encuentra Valverde Por dentro con Asensio Asensio que se gira Asensio con Valverde El tiro cruzado De Federico Valverde Que es el primero Del partido Claro que sí Qué bien, ¿no? Qué bien Pues ahora se trata De no liarla Una vez te pones por delante Si no la lías El partido es tuyo Esto es así Viene jugando Pedri Apertura para Frenkie de Jong Corta en MAP 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 ahí Prodigándose en labores Defensivas Recuperamos y salimos Recuperamos y volamos Viene Vinicius Con Asensio Asensio Buscando el espacio Haaland Haaland que va a recortar Ahora ¡Oh, oh, oh, oh! Disparo Lo sacó Trestegen Pero es el lanzamiento del córner No va a llegar nadie Va a recuperar esa bola Valverde Balón para Toni Kroos Por dentro con Asensio Vamos a ver Asensio El centro para Mbappé De nuevo Trestegen Corner otra vez Kroos Lo saca rápido No va a llegar nadie Ahora es Asensio Que recupera la frontal Dentro del área con Militao Atrás Valverde Es Asensio otra vez Con Valverde Valverde Trestegen Empieza a salvar Trestegen Empieza a salvar bastante Kroos Otra vez al córner Remate Creo que ha sido Rafa o Militao Se ha ido fuera Ola para el Barça Vale Claramente Estamos dominando Estamos dominando esto Y con un poco de suerte Llegará el segundo Viene ahora Frenkie de Jong Viene el Barça Juega con Kulusevski Balón para Braithway Se equivoca Braithway En la entrega Recuperamos Y salimos Y mirad como salimos Mirad como salimos Bien Asensio Balón para Mendy Es Mbappé Salimos y volamos Ya no tanto Valverde Busca el apoyo ahí De Mendy En banda izquierda Mendy que se va Mendy Vaya a ganar Línea de fondo Tiene que recortar Deja para atrás A Kroos Mbappé con Haaland En la frontal Este es Valverde No Haaland Haaland busca A Vinicius Deja para llegar Saffel centro No va a acabar en córner Saca al englet Y pita el árbitro En el final de la primera parte ¿Qué? El Barça Mira que el Barça no ha tirado Y nosotros llevamos ya 5 tiros 4 oportunidades de gol Ter Stegen De momento Salvador Y Valverde Llegando Y marcando un gol Y teniendo oportunidad Para hacer otro Buena distribución En todo momento De Marco Asensio Buenas llegadas De Asaf y de Mendy Por supuesto Kroos Dirigiéndolo todo Siempre Kroos de hecho Yo no sé cuándo Se va a acabar aquí Lo va bajando ya de media Pero A ver a quién encontramos Para sustituir a Kroos Ojo a la falta esta Que es peligrosa Ojo a esta faltita Que ha sido cerca Muy cerquita del área Va a botarla O va a tirarla Mejor dicho Memphis Sacan ahora varios jugadores Viene Pjanic Viene no sé quién Cuidado que Memphis No tira Tira de Pjanic La sacamos Y ojo El rechaza El disparo Que lo atrapa O lo rechaza Mejor dicho Y Bokur Todo ojo A la falta que ha lanzado el Barça Viene Krooshevski La saca Mendy Y se lleva ese balón Marco Asensio Delante de Grimaldo Claro que sí Viene Marco Asensio A la carrera A la contra Asensio que se va de Pjanic Asensio dentro de área Al centro A ser córner Y en Asensio Crosa el lanzamiento Toca Mbappé Ese balón le cae El disparo es flojito Quiere recuperar el Valverde No lo consigue Va a salir el Barça Estamos bastante bien Ricky de Jong Se pega mucho Muchísimo a la banda derecha Cuidado que viene Pedri Ese balón de Pedri Para el Kun No, no es el Kun Joder Es Memphis Estamos fuera de juego Juega Kroos con Haaland Cuidado que solo estamos ganando un gol Y en uno de estos El Barça puede liar Haaland con Asensio Se va a quedar un poquito largo Va a llegar antes Este Recupera el Barça En cuanto se pare el juego Vemos a ver Quien puede salir Para ayudarnos Viene Valverde Valverde Jugando con Asensio No, Valverde Es Haaland Ahora Haaland Apertura para Vinicius Vamos a ver Vinicius Quiere sacar de centro Otra Stegen Stegen Y hay que recuperar posición A ver quien vuelve A ver quien vuelve ahí Ya ha regresado Valverde Ya ha regresado Federico Valverde Minuto 76 Nos vamos a meter de partido Estamos ganando 1-0 al Barça Es el resultado ajustado Aunque no refleja Lo que está ocurriendo en el partido Que es un claro dominio nuestro Viene de Jong Estaba cerquita Cerquita de marcar Frenkie de Jong Cuidadito Cuidadito con eso Cuidadito Bueno, llega el momento cambio Vamos a sacar ahora a In Porque Asensio Tiene poca resistencia Se suele cansar bastante Vamos a sacar a Rodrigo Que desde la derecha Siempre hace bastante daño No sé si quitar incluso A Mbappé o a Haaland Las que mira está bastante cansado Me lo está vendí Me creo a Jovic Voy a creerme a Jovic Voy a creerme a Jovic Sí, voy a creerme a Jovic Jovic arriba Se mantiene en papel a la izquierda Sale Brahim Vamos a ver Brahim y Jovic ¿Qué pueden inventar? Brahim y Jovic Que vayan calentando Porque dentro de nada Comienza la Copa del Rey Cuidado en esta del Barça No sé si eres el 33 Será trincao Creo que no sé en qué posición Está jugando Está jugando en el carrilero No lo sé Pero ha fallado esa ocasión clara Viene Jovic ahora Combra a Imbra Imbra, Imbra Interesante Y el engled que salva al correr Pero esto está que se acaba Esto está que se acaba Vamos a ver el engled Si no sale rápido de ahí Es tiempo que estamos ganando nosotros Esto es tiempo que estamos ganando nosotros Tic tac Se acaba el partido Chicos Minuto 90 Estamos entrando en el final Tiempo de descuento Vamos a entrar Quedan apenas 16 segundos Vamos a entrar a ver la celebración De este título De Supercopa de España Por favor ¿Por qué no han pitado? Si estamos en el centro de campo Pues mira Pues no ha hecho falta Y mira Te tiro a la runetita aquí Con Valverde Para vacilarte un poco Ganamos el Clásico Ganamos la Supercopa de España Otro título Más que somos el Palmarés Un partido Que lo hemos dominado Sí que es verdad Que no ha habido muchos goles Pero Con un 1-0 Es suficiente Para ser Campeones Vemos aquí a Ter Stegen Hundido Junto con el Barça Y a nosotros Que lo celebramos Por todo lo alto Nuestro capitán Casemiro Que va a levantar ese título Al cielo No sé si al cielo de Madrid No sé si estamos jugando En el Bernabéu La verdad Pero lo va a levantar Al cielo Al cielo español Sí Estamos en el Bernabéu Bueno ya está Pues al cielo de Madrid Al cielo del Bernabéu Va a coger Casemiro Esa copa Ese trofeo De la Supercopa de España Y chicos Somos campeones Somos campeones Un título más Que nos llevamos Ahí está Claro que sí Pues muy bien tío Pues muy bien Pues muy bien Merecido Merecido la victoria Pues me parece que sí Y por bastante además 2-6 en expected goals Es que podría haber Que ha ido algún gol más 0-8 el Barça Clarísimo Clarísimo Cuando haya dudas Con algo así Te metes a ver expected goals Y te aclaran bastante Cómo ha sido el partido Y en este caso Joder Hemos Merecido marcar Tres goles El Barça 1 Es decir Es una victoria clara Gracias por su atención Y ahora que me preguntas Pues no sé Que venga Pregúntame cosas Hoy habéis hecho un partido fantástico ¿Cómo os sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? Pues con ganas De seguir ganando Porque esto Esto de ganar el trofeo Se acaba de empezar Digamos Estamos en enero Todavía quedamos mucho Por competir Empieza ahora la Copa del Rey Tenemos que seguir ganando en Liga Para mantener distancias Y vuelve a la Champions en febrero Así que Esto es el Madrid Aquí no se para tío Aquí ganas Y ya estás pensando En volver a ganar Esto es un no parar Esto es un no parar Esto es el Real Madrid Chicos ¿Verdad ha brillado la portería rival? ¿Os ha costado superar a Tres T? Sí No hay que negar la evidencia Gracias por su atención No hay que negar la evidencia El mejor del partido Probablemente ha sido Tres T Probablemente O al menos el mejor del Barça Seguro Noticia Y diría que negativa Odriozola no se va al Valencia Valencia pagaba 40 millones Bueno El Barça no pagaba por Jovic El Barça El Barça Claro Como para pagar por Jovic Ahora que acaba de perder Contra nosotros Y 100 millones además Oye pues Odriozola No me ha gustado No me ha gustado Como tampoco me ha gustado Esto de la Real Sociedad Que parece que se ha roto Lo dado de Jemi Y que no me habían informado En ningún momento Pues me parece una mierda ¿Por qué no me habéis informado? Si se puede saber No lo sé Vamos a negociar con el Betis A ver si el Betis Sí acepta una cesión corta No me gusta ¿Por qué? ¿Por qué rechazan La cesión corta? Tío Es que no entiendo esto No lo entiendo mucho No lo entiendo yo Esto muy bien Bueno Español levanta en Liga Y en la primera ronda de Copa Nos ha tocado la Ponferradina Vale Me gusta que me haya tocado la Ponferradina Porque es un equipo Contra que evidentemente Vamos a sacar a todos los suplentes Aquí a echar al rato ¿Quién puede caer de los fuertes? Pues mira Sevilla y Barça se enfrentan entre ellos Atlético y Atlético de Madrid Se enfrentan entre ellos Van a caer ahí dos Dos candidatos a llegar a rondas altas Vale Vale Van a caer ahí dos candidatos A llegar a rondas altas Ojalá sean Barça y Atlético Los que caigan Y avanza en Sevilla y Atlético Difícil Pero no imposible Chicos Supercopa de España ganada Pero esto no para Lo que decía Ahora que toca Pues ahora vamos A la Liga Y enfrentarnos Al Español Pues contra el Español Chicos Mendino es a tope Miguel Gutiérrez a echar el rato Asensión es a tope Brahim Al campo Con estos dos cambios Real Madrid-Espanyol Simulación rápida Y espero que una victoria De Bernabéu Y por la mínima Pero victoria Mbopi Vinicius Junior Ahora hace los goles Nos da los tres puntos Seguir sumando Tío Seguir sumando Claro que sí Después el Español El Levante-Unión Deportiva Uy Y yo casi que voy a ir dejando por aquí ¿No? Bueno Vamos a ver el partido del Levante Me apetece ver el partido del Levante Y ya después de eso Quizá dejemos el episodio Vale Acuerdo para la cesión de Ayemi Sí Ahí lo tenemos Perfecto Vale El Betis acepta esta cesión A corto plazo Que por supuesto Nosotros vamos a aceptar también Y hace Yemi al Betis ¿Va a jugar más en el Betis Que en la Real Sociedad? Probablemente sí Probablemente sí Juega más en el Betis ¿No? Probablemente Y por otro lado El Leipzig quiere pagarme Por Valverde 141 millones de euros Mira Yo te voy a pedir 300 Vale Te voy a pedir 300 Y esto simplemente Pues para comprobar Oye ¿Cuánto podría pagarme Un equipo por Valverde? Simplemente Es hacer la prueba Por aquí tenemos informes Sobre algunos jugadores Que he ido viendo yo por ahí ¿Y esto qué es? Ah vale Que está dispuesto a jugar En cualquier posición Rafael Hendricks Sí La verdad es que es un jugador Bastante adaptable A casi cualquier posición Delantero Media punta Extremo La verdad es que Creo que es un jugador Bastante adaptable A cualquiera de estas posiciones Y que estoy utilizando Ahora un poquito menos Pues mira Pues igual lo pongo a jugar ahora Vale Partido contra el Levante Justo antes de enfrentarnos A la Ponferradina Teniendo eso en cuenta Teniendo eso en cuenta Quizá no hay que cambiar Aquí ahora Y sacar a todos los suplentes Teniendo eso en cuenta Porque van a jugar ahora Justo Pero creo que hay tiempo Que descansen bien Y que estén perfectamente Así que mira Los que no estén a 100 Los quito Y ya está Vamos a sacar a Benzema Al centro del campo Que es una Variante Que no me convenció demasiado Pero la vamos a probar Hendrix arriba Rodrigo y Jovic Venga Descansan todos Descansan todos arriba Y nada Partido contra el Levante Hemos hecho bastantes Rotaciones Rodrigo Zola en defensa Benzema blanco en el medio Hendrix, Jovic Rodrigo arriba Pero vamos Es que somos mejores que el Levante Incluso con todos estos cambios Joder tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con encajar gol En todos los partidos? Y que aunque Nos metan gol En cada oportunidad de gol Que tienen tío Partido del Levante Es una oportunidad de gol Un gol del español Partido de ahora Dos oportunidades de Levante Dos goles de Levante Relajado un poco tío Relajado un poco Bueno ha marcado Luka Jovic Ha marcado Karim Benzema Y ha marcado Hendrix Vale Vale pues mira Tres suplentes que han salido Tres suplentes que han marcado No se puede pedir mucho más Victoria Otros tres puntos No sé ya ni cuánto sacamos en liga Y chicos Este sí Creo que ha sido El último partido de hoy Pero vamos a avanzar Hasta el día de la posferradina A ver si hubiese alguna historia Alguna historia Que queráis contarme Por ejemplo Adeyemi Zedido Pues Adeyemi Zedido No parece que vaya a ser Una de esas historias El Wessar Le ha ofrecido un precontrato A Karim Benzema Uy 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 Buah 251 millones Alan Bueno Aquí los hemos pegado Bueno pero es que El juego me está diciendo Hasta el 356 Mira voy a pedir 300 millones 300 Es que creo que va a ser 300 Por mucho que el juego me diga Pide más de 300 Creo que no Creo que no puede ser eso Pero voy a pedir 300 millones A ver que pasa Y lo de Benzema Benzema el Wessar Es que Benzema Todavía está para darnos Un añito más Es que Benzema Yo creo que todavía está Para darnos un añito más Mira que he dicho que A ver Tener a Benzema Corta un poquito a Jovic Corta un poquito A Brahim Corta un poquito Es una realidad Que corta un poquito El cambio de posición De Benzema a medio centro Es posible Es posible El cambio de Benzema a medio centro O ya a estas alturas No Ya a estas alturas A sus 36 años No 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 existe ya eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Incluso Recuerdo leer un comentario Que me dijo Cambia Benzema a delantero Antes de que se vaya O antes de que se retire O lo que sea Para Que su rellen Aparezca delantero centro Y no de medio centro ofensivo Bueno tío Es que Pensaba Pensaba apurrarlo de Benzema Hasta final de temporada Pero claro Acabo de ver Que se lo puede llevar El West Ham Y me estoy poniendo malo Tío De imaginarme a Benzema Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo Tío The last dance Tío Vamos a tener Un último baile Con Benzema En la temporada 24-25 Vamos a renovar A Karim Benzema Vamos a renovar A Karim Benzema Roll Vamos a bajarle el roll Todo lo que pueda Ocasional Mira Recepto un roll Ocasional Un año de ampliación Sin cláusula Sin cláusula Y con un sueldo Sensiblemente inferior Está cobrando 200 Esto tiene que ir A la baja Chicos Tendremos un Último baile Con Karim Benzema The last dance Con Karim Benzema En la temporada 24-25 Con esto dejamos El episodio de hoy Bueno, no, no Dejamos a ver Un par de días A ver si me ocurre Alguna historia A The Yemi Se lo ha cedido Por lo que sea No, no se lo ha cedido Y hay oferta Por Antonio Blanco Los Antonio Blanco Lo he traído Porque tengo a Karim Benzema Afuera ¿Qué me estás contando Todo ahora? Fundida Fundida más Y ahí tenemos la noticia Ahí tenemos la noticia Que no llegaba Ahí tenemos la noticia De Yemi cedido Pues es que en esta sesión De Karim Benzema De Yemi Chicos dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejarlo aquí Nos vemos Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!